Refugiados en su propio país. Naciones Unidas calcula que el número de desplazados internos en Afganistán alcanza las 600.000 personas, un número que va en aumento. La mayoría que se instalan en campamentos improvisados provienen de las provincias limítrofes con Pakistán, las más acudidas por los atentados y la violencia talibán. En las afueras de Kabul está el conocido como Campo Helman, un lugar escondido no apto para vivir, en el que malviven unas 5.000 personas en condiciones deplorables. Hay unas 850 familias viviendo en este campo. Provienen de Kandahar, Helman y Uruván. Es terrible, pero ni los animales pueden vivir aquí. Los niños que habitan este campo no están escolarizados y las ayudas gubernamentales son escasas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados tiene en marcha diversos programas para financiar la construcción de refugios y atender las necesidades más básicas. El nuevo presidente tendrá mucho trabajo por hacer.